esta encima del baño traqueado el del rebaño vamos a cañar eso vamos a cañar la mano rápido vamos a morir no hay no es muerte que te parece un poquito mas aquí vamos a cañar la mano no no aquí mismo al verde yo creo bueno vamos a ustedes voy con ustedes cayo uno ahi esta aqui hay uno con armas estoy jodido aqui bro no tengo armas aqui arriba otro mas que no tengo armas bro ahora si sorry bro esta tirando raza aqui esta tirando raza aqui esta tirando raza aqui esta tirando raza aqui que lo haces eh estoy safe aqui eh que bueno bro que no tenia arma para ayudarme que bueno bro que no tenia arma para ayudarme que no tenia arma para ayudarme yo me iria bidones atrás bro porque ya somos dos y va ser complicado ganar si le quitaron dinero a esta zona porque bueno entiendo porque hay tampoco vale tenemos gente en el banco de la del frente estan conmigo justo conmigo estan donde bro? estan conmigo estan conmigo no puedo marcarlo mira este muerto era uno nada mas la derecha tenemos a gente bro era uno cayendo aqui delante era uno cayendo aqui delante no 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 pero no vayas a ponerla acuérdate que tenemos un tinguin en galgar es pct caro tirale un mueve enemigo se puede hacer de de gemela puede ser o de superstore si vienen aqui vienen aqui vienen aqui vienen aqui son estos de luego de luego un batido metas el coche otro por aqui atrás una bala una bala una bala cada uno cada uno da un toque todo el mundo todo el mundo hay uno batido eh hay uno batido eh no no muerto 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 joder puta tu casa que no me de ninguna kill si ah vale perfecto no bro llevan el calc sin silenciador que es esta gente vamos super silenciador es que si hacían bonas y todo que me llevan todo todo si esta gente yo no se que se creia tu m13 y la hizo si me pregunte esta gente esta gente se quedan eh si seguramente hayan sido ah vienen con el se bajo uno tras se bajo uno tras si si lo vi me abaten esta safe no esta en el tejado apuntale 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 bueno no tio voy 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 palcamelo listo lo activo ah revivete revivete ah y revivielo a el ahi va el otro al dentro marcar 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 no lo puedo marcar pero segundo piso primer piso mira esta por afuera esta por afuera del otro lado hay uno por afuera del otro lado techo ahi va tío ahi va tío craqueado arriba en el techo se arriba el todo si arriba el todo en el techo craqueado se bajo ahi va tío buenisima buenisima ya tengo mochila tu bro no ya tengo mochila no ya tengo mochila me doy en la cabeza y le quito una flaquita me doy en la cabeza y le quito una flaquita no ya tengo mochila ok no ya tengo mochila ca queophile no ya tengo mochila hay gente ahi arriba bro cojo tío cojo tío Ay clico del baño, está encima del baño ¿crackeaba el del rebaño? eliminado ¿dónde saqué? naranja, morado o verde no bro, yo creo que dio team white todos murieron aquí arriba son team white mira, aquí hay una mochila, allá hay armas un kark si ya no team white ¿qué puede hacer? pensé que me faltaba este chico arriba, es que lo escuché, lo escuché caminar yo no entiendo, aquí la gente desaparece ¿tú? ¿dónde está el del banco? no, roto para la derecha para tienda, seguro que fuera el carran y mauro tan rápido mira, aquí estamos en zona, aquí estamos en zona hay, lo viste bro blanco blanco se mueven para atrás no teo uno no teo otro no, disparan de frente como me dio el clúster no teo nos queda un team de 2 y 1 sí, nos queda un team de 2 y 1 buenísimo ¿todo tío? vamos a caernos a pegar el puente a pegar el puente puente, 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 puente ahí uno ahí y el otro en la otra yo estoy en la otra si, estoy en la otra tiene la piña bro, tienes piña ah tío hay gente abajo del puente si, si, lo sé yo tiraría para arriba otra vez bro cuando estaba ahí, 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 que está muy bien ahí tendrá que salir madre, vaya la seada más metido calma, calma, calma ponganse encima del puente que solo, a ver, bueno, que la escounde le quedan esto es win si lo hacen bien es win yo estoy cubriendo este lado, tu cubre el otro si, si, ponte, ponte, mira ahí que la gente va a tener que comenzar por si, no, la tiene ahí, la tiene ahí izquierda bro ah, listo buenísima buena buena bro joda ya ya pasó un poco caca en realidad si, bueno pero la niña está partida pero la win se cuenta, coño si, la 1 no va al peño justo a la hora de comer más preciso, imposible, ¿verdad? ya ya y que no se no Gracias por ver el video.